Él dice así que porque nosotros decimos que nosotros tenemos varios tipos de comida, comida buena y nosotros hacemos un hoyo y lo echamos al espíritu como perro y sin embargo esa comida lo podíamos coger y dárselo a la gente. La comida se le da a la gente, esa persona que dijo eso no está informado de la religión. Son personas que no están informados pero hay algo que yo quiero decirle, mire lo que pasa, yo puedo hacer un hoyo aquí y yo puedo echar una comida de lo lo hace ahí en el hoyo, ahora si esa es mi línea y así que yo tengo que darle comida a lo mío pero hay algo que la persona tiene que saber, la tierra es que produce la comida. Cuando usted siembra una mate cereza, esa cereza da fruto, usted agarra esa cereza, usted hace un jugo, fue por vía de la tierra, la santa madre tierra. Exactamente, los espíritus a nosotros nos enseñan que así mismo como le podemos dar comida al ser humano tenemos que darle comida también a la tierra. Y cuando nosotros le damos comida a la tierra, la comida nunca nos va a faltar a nuestra casa. Hay una ceremonia en 21 división que no todo el mundo la conoce, más en vudú que se usa, pero es como hablamos ahorita, la diferencia es lo que es la interpretación de uno que el ungam tiene que darle comida a la tierra. A la tierra, sí. Una comida bien chévere, una cosa bien organizada, no podemos detallar ahora y meterlo en ese tema, pero a la tierra se le da su comida y en otras religiones también se le da comida a la tierra porque de ahí es de donde sale todo. Ahí que sale todo y hay una persona que estaba criticando eso porque nosotros hicimos un video donde estábamos hablando sobre la comida que se le pone a los misterios de la tierra. Pero está bien que le podamos poner fruta, le podamos poner comida, le podamos poner cualquier tipo de carne, pero eso es de nada. Pero también la comida se engancha y antes de uno depositar, oigan bien, antes de uno depositar la comida que ya lo que lo que santo dice que le dijeron que lo abordaron en ese video, ya el santo lo que está haciendo es el depósito de la comida. Porque antes de uno depositar una comida, sea en el hoyo, en la tierra, engancharla en un macuto, ya uno se le ha puesto al misterio uno o dos días para que el misterio la reciba en una mesa bien limpia, bien cosa o como coma el misterio y quizá el misterio viene en la cabeza y las cosas que dice el misterio, lo que sobra, lo que el misterio quiere depositar, lo que quiere que le pongan, enganchamelo o pónmelo allí en tal sitio. El misterio sabe, claro, y todo depende de donde tú vas a depositar la comida, de la dimensión del lugar que tú le estás dando la comida también. Exactamente, es igual también, eso también le quiere decir. Hay lugar de agua que tú le deposita en el mar, hay lugar de tierra que tú le deposita en la tierra, hay lugar de aire que tú se la pones en un macuto, hay lugar de fuego que tú echas la comida en la candela y la energía está recibiendo ahí mismo. Incluso yo me voy más lejos, es lo que estábamos hablando, si el ungán, el servidor, tiene un buen conocimiento del vudú, puede hacer cosas inimaginables para cierta persona. Porque yo puedo darle una comida a un misterio en cabeza de la hermana tuya que nunca se ha montado, yo puedo poner a comer un lugar en cabeza de ella sin ir a montarse. Después de Dios y los amos. El problema es que cada persona representa una energía. Porque yo te voy a decir algo. Son términos que todavía hubo, o sea, ni siquiera como brujo. Sí, como me mencionaste a Haití, te voy a dar un ejemplo. Usted llega en un servicio, en ese servicio le están haciendo, le están haciendo un servicio, vamos a coger un ejemplo, a Tiyan. Usted es servidor de Tiyan, cuando tú llegues en el patio, cuando le van a comenzar a hacer lo que se le van a hacer a Tiyan, a ti te llaman para usted ponerle mano al servicio, porque usted es servidor de Tiyan. El servidor de Tiyan. Y usted va a dar una fuerza. Exactamente. Tu hombre, si la persona, el Eglésur, le están dando una comida a la Eglésur, tú ves que el dueño del servicio se levanta, te va a agarrar y decir, ven. Porque él sabe que ese misterio camina en tu casa, es tu misterio cabecera. Y tú le vas a poner la mano a ese servicio, porque eso es bendición, ¿para qué? Para la casa de esa persona. Para la casa de esa persona, exactamente. Usted ve cómo se mezclan los temas. Empezamos hablando de Kusen. Sí. Y mira por dónde vamos. Y también hay algo también que yo quiero decirle a muchas personas. Cuando un misterio, usted le va a dar un toro a Bosú. Vamos a coger un ejemplo que Bosú diga, dependiendo del reglamento que usted tenga con Bosú. Si usted le va, como ya estamos hablando de la comida que se entierra en esas cosas, no piense que toda la vaca entera que tú le vas a enterrar a Bosú, porque hay una parte de la vaca que se le da a todo el mundo. El misterio en realidad come poquita cosa. Todo lo que se sacrifica en la fiesta o lo que se compra, no se sacrifica en la fiesta. Lo que se compre es todo para la gente. Exactamente. El misterio coge una muy mínima cosa. Si es dos chivos que se matan para el misterio, el misterio coge un mulo de adelante y no de atrás y los achese, como uno dice, de los animales y el resto es todo se lo da a la gente. Uno no se lo come eso ni todo eso, todo eso es para darlo. Claro, y eso de dar comida y esas cosas, eso no es de ahora, eso es cosa de muchos años atrás. Eso no es de ahora. El luagat, que se liga con el puen, porque es un término parecido y que se liga mucho, tiene mucho que ver en la 21ª división en el vudú, en nuestra religión. De la manera en que la persona quiera mover su altar, quiera mover sus energías, como quiera calentarla. Hay muchos luagat. Hay cantos que hablan de los misterios que son gatos, que son un poco más calientes. Vamos a decir, Simbí andesó, Macayá, el mismo Marinette, el mismo Bosú, son los agatos, son los apuencos. Dice, porque su energía es caliente. Vamos a explicarlo en un término sencillo, Santo, lo más sencillo posible. Sí. Yo puedo calentar mi altar y puedo calentar mis energías. De una forma en la que yo puedo, yo puedo crear un luagat o puedo crear un puen. Si el servidor, el ungan, la mambosa, el bocó, sea azogüe, sea un gamakut, tiene buen conocimiento del vudú, o de la 21ª división, o de la raíz del misterio. Pero vamos a decirle a la raíz del misterio. Claro. Puede crearte una energía basada en tu propia energía que te vibra a ti, junto con la energía que te vibra a él. Y eso sería uno de los puen más grandes, los puntos más grandes que tú puedes tener en tu altar. Y eso no es un puen comprado, como uno dice, sería algo preparado. Cuando digo preparado, sería, como en la forma que uno dice, un puen guiné. Sí. Bueno, eso se... ¿Estamos en vivo? No, 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 no. Está bien, está bien, tranquilo. Ahora, si no la manda... No, no, tranquila. Me excusan por esa bulla que es un perrito que tengo ahí afuera. Sería algo, sería lo que uno llamaría, en un término más básico, para que entienda la gente, un puen guiné, para trabajar, que sería un puen con el mismo misterio de la persona. Crear una energía, un egregor más caliente del mismo loa, de la misma persona, para que ese loa cambie su forma quizá pasiva que tiene de ayudar al brujo, y cambie a otra forma más caliente. Sí. ¿Me entiendes? Eso sería ese tipo de puen, que es diferente a cuando tú vas a buscar el puen, el punto caliente, a otro, a donde otro mujo, que te da, vamos a decir, lo que ya viene siendo el muerto, u otra cosa preparado que tú no conoces, no es tu herencia, no es tu linaje. O tú vas, te dan una botella. Te dan una botella, no es lo mismo, porque ahí puede vivir cualquier espíritu. El que sabe, el que tiene buen conocimiento del vudú, te puede poner un gat o un diablo o un muerto en una botella, si sabe, porque el loa, el loa, como estaba diciendo un video que yo vi de esa muchacha que tú hiciste nosotros de Estrella Brillante, el loa, aunque digan que no, el loa se va solo, el loa se compra, el loa se vende, incluso el mismo loa se regala, el mismo loa si quiere. Tú sabes, claro, ya es otra conversación, y hay muchas personas que no están preparadas para esa conversación, incluso siendo servidor. Y también yo te voy a decir algo, hay muchas personas que tienen que ver que los misterios hacen lo que ellos quieren. Vamos a coger un ejemplo, tuve en la casa de un brujo, y después de dos días, usted se sueña que el brujo fue a tu casa, y que tenía el misterio en la cabeza, y el misterio fue que te fue a visitar. Te fue a visitar, y el misterio se queda contigo a veces, y empieza a subirte ese misterio, ¿quién te lo compraste, no? El misterio vino natural. El misterio vino natural. Ese es un misterio natural que te sube a ti, porque ya te eligió. Claro, claro. Pero eso ya es una decisión muy particular del misterio. Es una decisión muy particular del misterio, el quererte de esa forma, o ayudarte a usar tu materia para el querer transmitirlo de él, su fuerza a trabajar, o que él quiera tener su fuerza, su egregor en tu casa, para que tú le des mérito a él como misterio. El término puen siempre está ligado, como decimos, a la energía caliente, al muerto, al gat. Siempre cuando hablamos de puen, el varón tiene mucho que ver. Sí. El varón tiene mucho que ver. Carrefour tiene mucho que ver. Legba tiene mucho que ver. Tiene que dar paz obligatoriamente. Un lugar que se conoce muy poco aquí en Santo Domingo para nosotros los dominicanos, un lugar que se llama Abadra. Sí, sí. Abadramos a Gran Sheme. Gran Sheme es el que vive en los caminos. En el camino. Entonces, son términos, son misterios. Que vuelvo y vuelvo entonces, caigo al principio del video, que si el rubo no lo conoce, entonces usted dice, no, usted trabaja vudú. Yo no trabajo vudú. Yo trabajo 21 división. Y sí trabajo vudú, porque para mí es lo mismo. Lo único que el término diferencia, lo único que el término diferencia es a lo que se ha practicado de una manera en Santo Domingo y lo que se ha practicado en Haití en otra forma. Claro. Pero es la misma raíz, es la misma esencia. Entonces, no creo que deba haber diferencia. Creo que al contrario deberíamos apoyar. Lo único es, es la creencia de cada quien. Porque aquí, en República Dominicana, piensan en una manera y ahí en Haití piensan en otra. Porque yo te voy a decir algo. Aquí tenemos, voy a hablar algo. Aquí tenemos a Anaísa. No sé a Anaísa Pia. En Haití tú puedes encontrar, no mucho, pocas personas, pero tú puedes encontrar Metrés Anaís Pia, Mambú Anaís Pia. Mambú Anaís Pia. Pero ¿qué viene pasando? La manera que sirven a la mambosa ya es la misma manera que la sirven aquí. La sirven aquí. Pero ¿qué viene pasando? ¿Qué pasa? Allá tienen otro tipo de concepto. De la Metreza. De la Metreza. Porque allá tuve a escuchar muchas, muchas personas que van a decir en Haití que Anaísa, Mambú Anaís Pia, es una Metreza dulce, pero peligrosa, que la van a tener así, como de laito. Y aquí, todo el mundo sabemos cómo ella es. Igual también. Pero es el concepto. Es el concepto. Exactamente. Es el concepto que tú tengas. Eso es lo que te va a decir. Exactamente. Que tú eres. Voodoo, ventina división, o si es lo mismo, si tú lo quieres apartar o diferenciar, ya eso es tu concepto personal que lo decide. El God. Hay varios tipos de God. Por eso el God, cuando una persona, usted va a buscar un God, puede ser un God de protección, como ya estamos hablando de eso, puede ser un God, cuando yo digo protección personal, y hay God chance. Sí. Hay God de suerte, hay God también. Sí, eso quiere decir perdón. Cuando yo dije God chance, es un God de suerte. Sí. Hay God familiar, y cada uno juega un rol muy importante. Quizás hay muchas personas que a veces... God de protección, God chance. Hay muchas personas que a veces, cuando escuchan el término God, pueden pensar que es algo malo, pero a veces es lo mismo tuyo. Es lo mismo que usted tiene. Como usted dice. Sí, es lo mismo que usted tiene. Lo único es que a veces, usted ve en un sitio, y hay personas, que te pueden despertar eso, y ponértelo fuerte. Exactamente. Y te lo ponen fuerte. Como dije, un buen conocedor de la religión. Claro que sí. Tiene mucha forma de ser. ¿Qué viene pasando? Yo te voy a decir algo. Mira, el God de protección es algo muy bueno. Inclusive, es bueno que los brujos, los suganes, tengan God de protección en su vallí. Inclusive hay personas que tienen God de protección, y mira lo bueno del God de protección. Vamos a coger un ejemplo. Usted nota en su casa, o tú puedes dejar la puerta abierta, llega una persona, va a ir para tu casa, y cuando la persona llega en tu casa, ve que hay un agente ahí. Eso es un God de protección. Es un God de protección. Pero la persona, ¿quién van a ver? Van a ver que Samuel está parado ahí en la puerta, pero Samuel no está ahí. Samuel está lejísima. Pero ¿qué viene pasando? Hay un God de protección. Van a ver que hay una persona que está muerta en su casa. Y es mentira. Por eso es que allá en Haití te dicen así. Ah, pero, pero ven acá, ¿y dónde tú estabas? Pero yo te vi ahora mismo en el Conoco, y tú estás aquí, ¿y cuándo fue que usted llegó? Pero sin embargo, es que esa persona en su Conoco tiene un God de protección, ese God está ahí. Vamos a coger un ejemplo, aunque usted mismo, que usted tiene el God ahí, tal vez usted no tenga el privilegio de que está viendo el God a cada rato, pero las otras personas lo van a ver. Lo van a ver. Eso es así. El que necesita que lo vea, lo ven. Exactamente. Bueno, mi hermano, ahí vamos a concluir. Si no tienes nada que decir más para poder profundizar, y vamos a concluir ahí. Hay términos que uno no puede desarrollarlo por la cámara, porque hay términos que son solamente para los iniciados, lo que ya son servidores y lo que están en el camino. Ok, exactamente. estamos dando una aclaración para muchos servidores y para también la persona que son seguidores de la plataforma, que no están iniciados todavía en nuestra religión, que de iniciarse sepan qué somos, quiénes éramos, quiénes somos ahora, y que estamos buscando saber para dónde vamos. Y para que todos hacemos un llamado siempre a la unidad, a la buena información, a la buena práctica de la religión, y al buen trato hacia los misterios, a trabajar con honestidad, porque los valores que nosotros tenemos como buenos son mismos valores que tienen los misterios. Y así mismo, según tú tienes un valor, los misterios lo adquieren también, porque los misterios son entes, entidades, que adquieren todo tipo de conocimiento, todo tipo de sentimiento. Ellos lo aprecian, lo captan, y lo usan en favor de nosotros. Entonces, esperamos que les sirva de mucho este video. Yo les dije que voy a tratar de prepararle como un compendio, algo, no sé si para la próxima semana podamos hacer otro, desarrollar un tema específico. Exactamente. Pero siempre va a ser como un entorno de profesora estudiante, o un compartir, vamos a hacer un video de preguntas y respuestas también. Claro. Esperando, esperando que no, esperando no caer en fanatismo, sino en conocimiento, conocimiento de la religión. No sé si yo no está bien así, pero me parece que por hoy abarcamos muchos punticos sin basarme específicamente en alguno demasiado amplio. Creo que hablamos hasta del muerto. Exactamente. Y hay muchas cosas que después nos van a preguntar. ¿Por qué el varón tiene que ver con el buen? ¿Por qué el IVA tiene que ver con el buen? Todo eso lo vamos a ir desarrollando en video futuro. Exactamente. Anoten la pregunta que ustedes tengan, las cosas que ustedes no entendieron ahora. Entonces, creo que es mejor irlo haciendo así para ver lo que le faltó, entonces complementarlo en el próximo video. Entonces, luego de ese, hacer, entregar el otro tema que vamos a desarrollar. Exactamente. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?